Conduce Talpone, levanta la cabeza, busca tocar hacia la derecha, deja corto el pase, recupera Orihuela, la pincha bien, el 9 a costa, se viene con la pelota Ruiz Rodríguez, se viene Atlético, se viene el decano buscando el primero, va Ruiz Rodríguez, se engancha hacia adentro, le pega el arco, gol, 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 de Atlético, gol, 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 gol ¡Gol!